¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ayúdense por tu mirada en la tribuneta Hoy día se suelte seco al caño, el viejo calle contra un solo caño Por el reviviría de casa en mi casa, y siguen las guitarras con sus pies Gritando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus pies, gritando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con sus pies, gritando el sueño a todos los vecinos La danza grosa para liberar ¡Venga! ¡Venga, bonito! ¡Eso! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!